Serán cerca de 90 obras de infraestructura las que dejará la presente administración para que el gobierno entrante les dé continuidad como parte del Programa General de Obra 2024. Así lo informó Marco Antonio Hernández, director de Obras Públicas en Celaya. El director explicó que antes de que concluya el año se deben realizar distintas obras de infraestructura toda vez que se cuenta con el recurso correspondiente como parte del Fondo 1 y Fondo 2 de la Federación, el cual establece tiempos determinados de ejecución, ya que si no se ejerce el recurso, este deberá regresarse. Pues bueno, el dinero es poco y regresarlo no es nada conveniente. Entonces, nosotros con mucha responsabilidad vamos a contratar, estamos haciendo la posible para que los tiempos se den con CEDECIU mismo, porque muchas las tenemos peso a peso con el Estado. Entonces hoy mismo tengo una reunión con CEDECIU también para ver los tiempos en que mandamos proyectos nosotros, los tiempos que nos pueden dar ellos las liberaciones para poder realizar estas acciones. Es Fondo 1 y Fondo 2, que son las participaciones que llegan por los porcentajes, las reglas de operación que se manejan por la población de cada ciudad. Son distintas las acciones a realizarse, por tal motivo, algunas estarán en proceso de ejecución y otras por contratar. De todas hay electrificaciones, hay pavimentaciones, hay drenajes, aguas potables, básicamente de lo que convenimos con el Estado con CEDECIU, el peso a peso. Bueno, lo que es Fondo 1 y Fondo 2, el Homo 33, para nosotros pasa a ser como municipal y lo tomamos como municipal. Para efectos de contratación también es como si fuera recurso municipal, por los montos que nos marca la ley también, para hacer licitación restringida, licitación abierta o asignación directa. Sí, cómo no, sí, el PGO es dinámico, sí, podemos, este, nos puede faltar recurso para una obra, tenemos que dar otras modificaciones para darle recurso, otras nos van a sobrar y así tenemos que ir jugando. Recuerden que los cosas que damos en un PGO son cosas paramétricas, que pueden variar. Entonces, ya cuando tengamos el proyecto ejecutivo, ya cuando tengamos el expediente técnico, ya tenemos el monto del recurso que vamos a aplicar a esa obra. Para Vía Noticias, Fernanda Quintero. Vía Noticias, Fernanda Quintero